Bueno, en este momento ya está ingresando la hermana Marta Ya el ministro ya está esperando No, así es la posición Gracias padre, gracias hijo, gracias espere Hermana Marta Chipana In convivencia a la palabra de Dios, Mateo 28, 19 Yo te bautizo en agua en profesión de tu fe Como ministro de Jesucristo En convivencia a la palabra Yo te bautizo en agua En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Gloria a Dios Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Gracias.